La fuerte caída en la actividad económica de los últimos meses empieza a golpear en el escalón más débil de la cadena industrial, que es, por supuesto, los trabajadores. Son muchas las empresas ya que se acogieron al acuerdo de suspensiones. Es el artículo 226 bis de la Ley de Contrato de Trabajos. ¿Qué es el acuerdo de suspensiones? Bueno, justamente es un pacto que hacen empleadores y sindicatos con el arbitrio del Ministerio de Justicia, en el cual se decide suspender a un grupo de trabajadores y pagarle una suma no remunerativa, ¿por qué? Por la caída, por la disminución de los trabajos. Claro, esa disminución no tiene que ser imputable al empleador. No puede ser por culpa o por impericia del empleador. Tiene que ser el mercado el que lo haya sometido a esa caída. Y es justamente el panorama que se está dando en estos últimos meses. Y en estos últimos meses hay que referir desde noviembre a la fecha. Hago la aclaración para que no se sospeche solamente de la última gestión. Noviembre, gestión todavía de Alberto Fernández, ya se empezaba a marcar la recesión que está mostrando esta situación tan atípica para Santa Fe. 11.000 trabajadores suspendidos, dice la Secretaría de Trabajo, Julio Genesi, el Secretario de Trabajo, es quien da estos números. Son 60 empresas las que ya celebraron el acuerdo de suspensión. Ahora, no es una foto estática. Esto se va moviendo día a día. Y hay otras dos empresas que ya pidieron este acuerdo y que justamente están en trámite porque tienen que demostrar esto que les decía, que no se puede imputar al empresario la caída del consumo, la caída del trabajo, sino que es el mercado, es la macro, lo que los llevó a esa situación. Dos empresas entonces se sumarían a estas 60 en los próximos días. Este dato no viene de la provincia, sino de la Secretaría de Trabajo de Nación. Es anterior, pero para que vean lo más grave de esta situación, porque después de la suspensión de trabajo, si esto no mejora, puede venir esto. Pérdidas de empleos. Son 8.000 los empleos que se perdieron en Santa Fe entre diciembre y marzo. 8.000 empleos menos. Y esto estamos hablando de lo que tiene que ver con empleo formal Imagínense ustedes si hay que sumarle, sabemos que existe, todo lo que significa el mercado informal a esta estadística. Es muy grave. Por supuesto que acá tiene que ver también con empleos estacionales, pero no deja de ser alarmante el número de 8.000 empleos perdidos entre diciembre y marzo de este año. Todavía no se ha actualizado el número. Estaremos atentos a que eso suceda. Y acá al final de esa placa, ustedes ven lo más grave de esta foto que vemos hoy. Se demora el rebote. Claro, todos los empresarios sabían en el inicio del año que iba a haber una recesión importante. El problema es que nadie podía adivinar que ya llegando a la mitad del año íbamos a estar todavía en el fondo de la olla, en el fondo de la tabla. Más que esa B que prometió el gobierno, dicen algunos empresarios, empieza a parecer, si esto mejora en algún momento, a una U, porque este fondo al que estamos atados por la caída de consumo, todavía no se empieza a reactivar. Entonces allí hay una situación más grave que es, bueno, hasta dónde va a llegar una crisis que ya lleva el 40% de la caída en la mayoría de los sectores de la industria santafesina. Hay una excepción y es la Cámara de la Construcción. Los números que dio la Cámara de la Construcción son de caída, por supuesto, de baja, pero no son tan graves como el resto de los sectores de la industria santafesina. Es probable que tenga que ver porque el sector privado de la construcción no dejó nunca de trabajar y el sector público, que a nivel nacional, eso sí bajó, se eliminó casi, está suplantado y al menos la intención del gobierno provincial es trabajar con las obras que Nación dejó. Entonces esa mínima actividad marca un descenso, pero no tan grave como el resto de la actividad económica santafesina. Miren, se nota el esfuerzo de empleadores y de sindicatos porque esto no pase a la situación más grave que es la pérdida de empleo. Por ahora estamos en una etapa de suspensión, pero esta etapa es excepcional. Si la actividad económica no mejora, esta situación no va a mejorar, están atadas. La actividad económica macro nacional debe mejorar para que la situación de las empresas santafesinas mejore. Si esto no sucede, evidentemente la foto que estamos viendo hoy de 11.000 trabajadores suspendidos en la provincia va a tender a agravarse.